Cada día cientos de personas pasan por estas puertas. Todos ellos andan sobre las alfombras de entrada. Pero a pesar de ello, alrededor del 80% de toda la sociedad consigue llegar dentro del edificio a través de la entrada principal. En otoño e invierno, cada día mil personas introducen más de un kilo de tierra con sus zapatos, lo que causa el desgaste de los suelos y el incremento de los costes de mantenimiento y limpieza. El agua permanece en las suelas, lo que conlleva a que los suelos estén resbaladizos. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? En primer lugar debemos volver a la entrada y usar alfombrillas Nomad Aqua que eliminan eficazmente humedad y suciedad. Con su diseño patentado en rizo mezclando fibras duras y blandas, las alfombrillas de entrada Nomad Aqua son diferentes a las habituales alfombras de pelo cortado. Le invitamos a ver una demostración de la eficacia de las alfombrillas 3M Nomad en condiciones de lluvia. Con las alfombrillas de pelo cortado, la suciedad se concentra en la superficie. El producto 3M en la otra mano mantiene su apariencia limpia, porque los bucles de fibra dura recogen eficazmente la tierra y la suciedad. Estas quedan ocultas dentro de la estructura de la alfombrilla y por lo tanto no son transportadas al interior del edificio en la suela de los zapatos y la alfombrilla siempre tendrá una buena apariencia. Además, las fibras blandas absorben y mantienen muy bien el agua. Las alfombrillas 3M Nomad reducen la cantidad de suciedad y de agua transportadas al interior de los edificios, recortando los costes de mantenimiento, minimizando el riesgo de caídas por superficies resbaladizas y protegiendo los sueros de la erosión. Las alfombrillas Nomad están disponibles en diferentes presentaciones. Las alfombrillas de la alfombrilla se utilizan en diferentes presentaciones y colores, permitiendo que combinen con el diseño interior.